Enormen un gusto por el pobre lecho, por el gran marco, todas las broncas que tengo aquí con Miguel Gonzalo. Así que el público va a disfrutar de una gran historia para la familia, una gran historia para el alma, para el corazón. Pues sin duda va a ser una pareja que no se nos va a olvidar jamás de las que marcan las telenovelas. Pero yo digo que ya que estamos hablando de la parte romántica y esto, hace falta un poco de música, ¿no creen? Bueno, pues bueno, vamos a disfrutar en exclusiva el tema principal de esta telenovela que está a cargo de dos guapos, bombones, talentosos. Esto es ¿Qué le pasa a mi familia? Es una locura por Manuel de la Parra y Emilio Sol. Momentos que tocan, suspiros al verte y latidos que enciendes me hacen pensar. ¡Oh! 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 Oh! Oh, ohhh! ¿Qué le pasa a mí para mí? ¡Oh! Yo, yo solo con tu, yo, tú Tengo que decirte ni lo que dicen que lo paramos Se 30 en жить desgarrando mi corazón Es una locura, mirar tu brusura Es una tortura, estar a tu lado y sin tu ternura No es mi vestido, no estoy contigo Me mando a los granos que tus mañanas despierten conmigo Sabes cómo está estallando mi corazón Ay, pero y tu amor